¡Ja, ja, ja! No es por ti, ya no se pierdo, quiero que quieras, que tú no me interesa, pero si hay algo que me duele, yo quiero que mi hermano esté bien, si pudiera, mi amor, no pasé a ti, pasé de mi vida. ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba la salida! ¡Se de besos arriba! ¡еровasaxelas arriba! ¡Más si hubiera conocido, más si hubiera enamorado, más si hubiera conocido, más si hubiera enamorado, más si hubiera enamorado, más si hubiera enamorado, más si hubiera enamorado. ¡Eh! ¿Cómo dice? ¿Cuál va hasta arriba? ¡Sí, sí! Yolanda. ¿Dónde viene a morarme? ¡Sí, sí! Arriba la cervecita, señores. Levante la cervecita todo el mundo. Arriba la chela. Se le besas arriba. La chela hasta arriba. Se le besas arriba. La chela hasta arriba. Más vete así. Bailalo. No es porque los cantos cubriendo no supieron que quieran que tú no me interesan. ¡Sensuales! Pero si hay algo que me duele aquí en la iglesia no me venía en el poder de mí. ¡Dímelo, dímelo, dímelo! No es porque no me venía en el poder de mí. No me venía en el poder de mí. No me venía en el poder de mí. ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, 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 dímelo! ¡Dímelo, dímelo! Para ir mamando las lecciones para René Ramos esa chelita ahí como brinda, como toma ¡Arriba mi gente! ¡Apina y dice! Como si hubiera conocido como viviera inamorado como si hubiera conocido como viviera inamorado ¡Mueve, tete, tete! ¡Ahora tengo que vivir! ¡Usted dice! ¡Mueve! En mi corazón ¡Ahora! ¡Tengo que! ¡Mueve, mueve, 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 mueve. ¡Empea la chelita! ¡Mueve a la cintura, mueve당 canteros! ¡Mueve la cintura, mueve las canteras! Esa cadera, esa cadera, esa cadera... Esa candela, mujeres arriba, de razas arriba, mujeres arriba, eso sí. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los machazos arriba? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Palmas arriba, con los brazos arriba. ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¡Con Yolanda! Y pon, y pon, y pon. Y la gente más alegre, levante la mano. ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde están los baracitos? Salud. Y toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma, cerveza. Toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma, cerveza. Wow. Ay, ay, ay. Yolanda, ¿pero quién toma más? Y ahora sí yo quiero saber ¿Quién? ¿Quiénes toman más cerveza? Los machos ¿Las mujeres o los varones? ¿Los varones sí o no? ¿Qué dicen? Dicen las mujeres por ahí Los solteros ¿Dónde están los chicos solteros? ¿Hay solteros? ¿Algún soltero? ¿Dónde están los varones solteros? Como 15, 20 solteros ¿Y dónde están las chicas solteras? ¿Y dónde estaban solteras? ¿Dónde? ¿Quiénes son las solteras? ¿Arriba? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Quiénes son las solteras? ¿Ahí? ¿Cómo dicen las solteras? ¿Cómo dicen las solteras? Chicas, chicos, a ver Y soy solteras ¿Ustedes? Chicas Soy solteras ¿Qué está pasando? ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Arriba? ¿Dónde están los solteros? ¿Y dónde están los solteros? Chicas, a ver Y solta Y solta Y solta 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 Y solta Y solta Y solta 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 Es el estilo de Yolanda y vos Desde el Perú Para toda Bolivia Arriba las manitas Y la palma más arriba Y la palma más arriba Y la palma más arriba Eso Y solta Es el estilo de Yolanda y los solteros Es el estilo de Yolanda y lo demás Yolanda y la palma más arriba Yolanda y la palma más arriba Dímelo, 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 chao. Aunque me digas nada, yo tengo esperanza por ti, como dicen las mujeres, ¿eh? Y no para dejarme yo de ti, por tanto de yo me da con yo, ¿eh? Y no para dejarme yo de ti, por tanto de yo me da con yo, ¿eh? Arriba los bracitos, bolillas. Y no para dejarme yo de ti, porque si hay más que algo en la pez, ¿eh? Y no para dejarme yo de ti, porque si hay más que algo en la pez, ¿eh? ¿Cómo dicen? Y no para dejarme yo de ti, porque si hay más que algo en la pez, ¿eh? Y no para dejarme yo de ti, porque si hay más que algo en la pez, ¿eh? Yolanda, yo las niego tan solo, quiero que me digas la verdad Dime la verdad, solamente la verdad Yolanda, solamente la verdad Tú eres tú, soy yo en el problema ¡Eh! ¡Sacá! ¡Arriba! 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 ¡Con la mujer hueldecita! ¡La 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 hueldecita! ¡Lo ganamos todos! ¡Písalo! Aún no sé, pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor A veces pienso que vas a decir Dímelo, dímelo, dímelo Quédate conmigo por siempre, amor ¡Oh, güey! Me nota mi cruzado en mi beso ¡Sectimente! Tu expresión porque no me quieres Porque tú no me quieres, mi amor Me nota mi cruzado en mi beso No me desprecio porque no me quieres ¡Vueldecita, señores! Ya no me tengo en manos así La hueldecita, señores! La hueldecita, señores, mi amor Como dice la mujer En caso de mi, no se me lo mande así Como dicen los valores de Pachacamaya La hueldecita, señores, señores, mi amor ¡Yo amo! ¡Díselo! Yo me duele esta canción La he sufrido por amor ¡Za! ¡Za! ¡Zapateadito! ¡Za! ¡Za! ¡Zapateadito! ¡Za! ¡Zapateadito! ¡Eso! ¡El maquilado! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Zapateadito! ¡Zapateo! 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 ¡Zapateadito! ¡Ay, guerrido! ¡Zapriva! ¡Eso! ¡Las brazas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las piedras arriba! ¿Y dónde está la celebesa? ¿Dónde? ¿Dónde están los vasitos? ¡Decíba! ¿Dónde están los celebesa? ¡Ahí! ¿Dónde están los vasitos? ¡Zapriva! ¡Una, se le... ¡Lleno! ¡Lleno, lleno! ¡De mi herito! ¡Ay, qué rico! ¡Salud, salud! ¡Así, así! ¡Eso! Dónde están las mujeres, dónde están las mujeres, dónde están las mujeres, esas mujeres Van más arriba, van más arriba, muévete, muévete así, muévete así Todo el mundo bajito, bajito, ven Yo, 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 a muévete ¿Qué manera de bailar de las mujeres? Me parece que aquí en Patacamaya tienen el dominio de las mujeres ¿Quiénes mandan en Patacamaya, los hombres o las mujeres? Dice las mujeres Aldo ¿Quién trabaja más, los hombres o las mujeres? Las mujeres, sí o no ¿Quiénes ganan más plata, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes hacen el amor más rico, los hombres o las mujeres? Siempre las mujeres ¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Los varones Los varones son cachudos, sí o no La última pregunta, ¿Quiénes son más cachudos, los hombres o las mujeres? Los varones El animador Salud Y ahora sí yo quiero saber dónde está esa manchita que está tomando Las mujeres que están tomando Arriba los bracitos llenos Arriba los bracitos llenos Que nos dicen gero Arriba las chenitas señores Quiero verlos ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la chena? Acatamos todos Yodanda Díselo Quiero ser tu corazón Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi cielo Y mis estrellas Que me aluden la oscuridad La canción dice Quiero ser tu corazón Quiero ser tu amor Quiero ser todo tuyo esta noche La mujer es su grito Y las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Yo, 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 yo ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Una vueltecita, Yolanda Otra vueltecita, Yolanda Una vueltecita sensual Lo cantamos a los... ¿Cómo dice? Quiero ser tu amor Tu corazón Cuando estás viviendo dentro de ti Ay, amor Me juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti ¿Cómo le dice? Eres mi vida Eres mi vida Eres mi vida Y mi vida ¡Verdad! Y yo, 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 yo ¡Fuerte, fuerte! Siempre quiero soñar Eres tú, mi corazón, mi Dios en ti Palmas arriba a todos, los brazos arriba a todas Las palmas arriba a todas Yolanda, Yolanda, para bailar Yolanda, Yolanda, para gozar Yolanda, Yolanda, para tomar mi Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi corazón Deja que vea, tu grande soy Yolanda, 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 para bailar Yolanda, Yolanda, para bailar Yolanda, 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 para soltar Yolanda, Yolanda, todas Las palmas arriba a todas Solo tú Solamente tú, mi amor Solo tu cariño mío ¿Tienes mi sol, mi cielo? Compartt... Salud, salud A la rica Cernasita Son, 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 el gorilón. Yolanda, Yolanda. Para bailar. Yolanda, Yolanda. Para gozar. Yolanda, Yolanda. Y vamos. La vueldecita, la vueldecita. La vueldecita, vueldecita, vueldecita. La vueldecita, la vueldecita. La vueldecita. La vueldad pasada. Vate acá para allá. Quiero ser yo en mi corazón. Para estar viviendo esta vez. Mi amor. Te juro. Junto a ti, viviendo esta vez. Dímelo, 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 dímelo. Mi amor. En tu brazo. Eres tu corazón. Y la mano arriba. Todos. Los brazos arriba. Todas. La mano arriba. Eso. Yolanda, Yolanda. Yolanda, Yolanda. Para ti. Yolanda, Yolanda. Para mi gente hermosa Bolivia. Te juro, eres miье'. Que es lo que eres mi corazón. Yolanda. Yolanda, Andalá. Yolanda, Yolanda. ¡¿Por siempre?! En tu regazo, mi amor. ¡Yolanda, Yolanda! Eres tu. Yolanda, Yolanda, Yolanda. Es lo que me hace frío. ¡Za, Zabandiarito! Za, Za, Zabandiarito! Zabandiarito. Zab, Zabandiarito. Zabandiarito. Las palmas arriba, todos, las brazas arriba, todas, las palmas arriba, son, 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 son Todo el mundo dice, Yolanda, 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 Yolanda Y dónde están las mujeres, dónde están las mujeres, dónde están mis mujeres, una vueltecita Yo, 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 ay qué rico Dónde están las cervezas, dónde están los vacíos, dónde están las cervezas Eso, sí, chelas arriba, chelas arriba, muévete, muévete, así, yo, eso, sí Se me besa, con, con, los sensuales, relaciones Y la gente más alegre, levanten la mano La gente más alegre, levanten la mano La gente más alegre, levanten la mano El grupo más alegre, la macha más alegre El grupo más alegre, la macha más alegre Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta Chicos, chicos, a ver Abajito, 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 abajito Y más abajo, y más abajo, y más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo Dios mío Ya no pueden los varones, sí o no Yolanda, lo que pasa es que falta cerveza, eso es Falta la chela Falta chela Falta ganas, sí o no Falta ganas, falta cerveza, vaso lleno es lo que le falta Levanten la mano Por acá, mirá, como nos traen, agüita Yolanda y vos, toma cerveza, vaso lleno Ay, ay, ay Ya, una caja, va a traer una caja Una caja, sí Ya, que se vengan dos cajas, una caja para Yolanda, otra caja para mis hermanos, en la parte delantero Lómenos arriba Somos los mensuales del escenario La voz del sentimiento Yolanda ¿Dónde están los hinchas de Yolanda? Los hinchas de Yolanda, levante la mano arriba Hay o no hay? Arriba la manita, todo eso, todo eso Salud Yolanda con agüita Salud Aldo Para mi amor, cachona Arriba la manita, los brazos arriba Y ven, ven, ven a bailar Ven y ven, ven a gozar Ven y ven, ven a bailar Ok, ya meöyle Te bailar ¿Descrais Lo cantamos? Yolanda, es el amor que brinda Yolanda, la traición que te da Salta que salta, salta que salta, salta que salta Abajito chicos, abajito, 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 abajito Más abajo, más abajo, más abajo y abajo y abajo Buena bebita Amor mío Ya me enteras, yo lo cuero que tú me ponías aquí Lo cachas Las pernas Ya, yo me sentí Ya que tú te aburrías de mí Para decirte Para decirte Vuelte así, le dice Por ti ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Pero te voy a olvidar, Yolanda Olvidarte para siempre Arriba los barritos Y la palma arriba Dos La braza arriba La palma arriba Yolanda Ahí está el cariño múdico Yolanda Yolanda Llorar Yolanda 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 Por ti Por ti Yolanda ¿Pero qué? Yolanda 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 Por ti Por ti Por ti ¿Pero? ¿Cómo dice? Yo quiero olvidarte Yolanda Dónde están las mujeres, te saldrán de mi mente Aunque me duele, te olvidaré algo Así me duele, yo nada Para siempre, salí Cómo duele este amor Este amor lleno de gachos Ay, amor, amor Este amor lleno de mentiras Van más arriba a todos Las brazas arriba Las balmas arriba Bracitas arriba a las mujeres La vueldecita, la vueldecita La vueldecita, la vueldecita, la vueldecita La vueldecita, la vueldecita, la vueldecita Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera, eh Échale más, échale más Échale más cerveza Échale más, échale más Échale más, échale más ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Pónimelo en la mano! ¡Mi gente de la tira! ¡Yo! 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 ¡Eso! ¡Eh! ¡Salud! ¡Móvete así! ¡Bainalo! ¡Gozalo! ¡Para todos a Bolivia! ¡Ahhh! ¡Y la gente chelera! ¿Dónde está? ¿La gente cervecera? ¿Dónde está? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde están los vasitos? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están los vasitos? Quiero que levanten la mano para arriba Quiero que levanten las manos arriba Quiero que levanten las manos más arriba, quiero que levanten las manos más arriba Chelas arriba, cerebesas arriba, las chelas arriba, pasitos arriba Salud, salud Salud con las mujeres, ¿dónde están las mujeres que están tomando? Yolanda Las mujeres cheleras Salud, salud Ay, no hay Se viene el cariño El presente de los padrinos, me dice De los padrinos bautizos se viene el presente, ese cariño Los vamos allá en la iglesia Adelante, vamos Salud Vamos, Icto, dice Esta canción es para ti ¡Bolivia! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase Dios! ¡Muévase! ¡Eso! La gente hermosa, Matacamaya ¡Arriba Matacamaya! ¡Arriba Matacamaya! ¡Capario de Quiles Sando! ¡El cariño de los señores padrinos! ¡Los grositos! ¡Viva mal más arriba! ¡Los abrazos arriba! ¡Ven a los! La diciéndome morir, cada día se molesta Ya no lo voy a robar, ya no lo pienso ya ¿Cómo dicen las mujeres en Bolivia? Dos sabores veneran, un salón que trajo Ya no lo voy a robar, ya no lo voy a robar Ya no lo voy a robar, ya no lo voy a robar Palmas arriba Toda la vida me amenaza Toda la vida lo mismo, Yolanda Ya lo mismo, me mete ¿Con quién me voy? ¿Alguna mujer que me aguante, por favor? La boliviana, si yo no Ya no aguantan ese pechito Salucida, Yolanda ¡Tú a mi gente, arriba la cerveza! Se le ve esa salida, la cerveza arriba Chega con mal, chega con mal Anda diciéndome morir, cada día se molesta Que, que, yolanda Yo lo voy a robar, más fuerte Que se larguen, que se larguen, ya no lo pienso ya ¿Cómo dicen las mujeres? Muchos amores veneran, esa de no me ponen ¿Cómo dicen? ¿Qué? ¡Aman! Ya no lo pienso. ¡Más fuerte! Que se la lle, que se la lle, ya no lo pienso y amo. Cerebesas arriba, las células arriba y dicen... Tanto quieres marcharte, tanto quieres dejarme. ¡Ahí! Ojalá no te arrepienta, ojalá nunca me busquen. Tanto quieres marcharte, tanto quieres dejarme. Ojalá no te arrepienta, ojalá nunca me busquen. Ojalá no te arrepienta, ojalá nunca me busquen. Muévete así, baila así, una vueltecita, vueltecita Eso La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Segundo Muévelo así, gozado así, otra vueltecita, vueltecita Así, así, así mi amor Y la mano más arriba del mundo, los brazos arriba del mundo La mano más arriba del mundo Cervezas arriba, pasitos arriba Así, así Que se sirva, que se sirva Arriba, salud, 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 salud por las mujeres ¿Cómo toma, cómo toma? ¿Quién toma más? ¿Quién toma más? Yolanda, Yolanda toma más Eso Yolanda y vos Para ti Bolivia Para toda Bolivia ¿Y dónde está la serenesa? ¿Dónde? ¿Dónde está Lovacito? Arriba ¿Dónde está la serenesa? ¿Dónde está Lovacito? ¿Dónde está Lovacito? Sí ¿Dónde está Lovacito? ¿Dónde está Lovacito? ¿Dónde está Lovacito? ¿Quién toma más? ¿Quién toma más? Las mujeres, sí o no ¿Quién toma más, señores? Porque las mujeres trabajamos más que los varones, sí o no Eso ¿Salud? ¿Lovacos? ¿Dónde está Lovacito? ¡Levanten la siena para arriba! Todos, todos ¿Y dónde está la cerebesa? ¿Dónde está la cerebesa? ¿Dónde está la cerebesa? Échale más Échale más Échale más cerebesa Ahí Échale más Échale más Échale más cerebesa Esta canción va para ti ¡Díselo! ¡La voz del sentimiento! ¡Yolanda! ¡Yolanda! ¿Y vos? ¡La canción! ¡A todos los corazones! ¡A la corazón! ¡Para todos mis amores! ¡Para mis amores! ¡En Huancayo! ¡Vamos a verlo a hacer repasos! ¡Mi gente! ¡Muévete! ¡Me inalgo! ¡Y la palma está arriba! ¡Los brazos arriba! ¡La palma está arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡La vueldecita! ¡La vueldecita! ¡La vueldecita! ¡La vueldecita! ¡La vueldecita! ¡Vueldecita! ¡Vueldecita! ¡Lo cantamos Yolanda! ¡Como dice! ¡Sabe que me pedía perdón! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso, no sabía! ¡Coño! ¡Gracias! ¡Carajo! ¡Yo ya no te creo! ¡Yo ya no te creo! ¡Yo ya no te quiero! ¡Como dicen las mujeres! ¡Lo les corresponde! ¡Todo! 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 Yo perdí mi piel, yo perdí mi piel, yo soy piel No, Yolanda dice, jamás voy a cambiar Yo nací así, así me quieren, borracho, mujeriego, cachudo Muévete, báilalo, cerebesas arriba, la cebas arriba Cerebesas arriba, tú a mi gente Échale más, échale más, échale más cerebesas Échale más, échale más, échale más Yolanda lo cantamos, salud Cada vez que me pedías perdón, yo te seguí Cada vez que llorabas amor, pensé que era por ti Cierra la lágrima de ti, decímelo, de ti, de ti Cómo puedes engañarte, estás con mi corazón Yolanda dice, que no, que no, que no Yo ya no te creo, yo ya no te quiero Lo cantamos Todo y por ti Todo Maldita sea Yo perdí mi piel Perdí mi tiempo Y valió tu tiempo Ceras arriba, todos Cerebesas arriba, todas Las ceras arriba, todas Toma, 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 que toma Sí, 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 no vas a cambiar No vas a cambiar Ya lo sé Otra vez Otra vez, Yolanda ¿Cómo dice? No vas a cambiar Dime que qué No Fuerte, fuerte Yo no te quiero Ya no Ya no Ya no Todo y por mí Y tú ¿Y tú qué? Yo ¿Cuál es su tiempo? Yo perdí mi tiempo ¿Dónde están las chelitas, celores? ¿Dónde está la cerveza? Arriba los cerveceros Los verdaderos cheleros, sí o no Es salud Ahí, ahí ¿Dónde están las chelitas? 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 Dímelo, dímelo, dímelo Para mis amores Para mis amores Que jamás van a cambiar Que nunca Chicos, chicos, díselo No Y no No vas a cambiar No Y no No vas a cambiar No Y no No vas a cambiar Siempre será Sí Lo dice Yolanda y vos Somos las sensuales del escenario Desde el Perú Son Sí Palmas arriba Loras más arriba Muévete, muévete así Muévelo así Son Con Con Los sensuales Eso Y ahora sí Yo quiero saber ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Hay solteras, sí o no? Hay solteras O no hay solteras En esta noche Las mujeres solteras Solteras de a uno Todas las solteras Que dicen Soy soltera ¿Cómo dicen solteras? Parece que no hay solteras ¿Y dónde están los chicos solteros? Levanten la mano arriba Los varones solteros Que bonita pareja ¿Y dónde están las solteras? Solteras ¿Quiénes son las solteras? Arriba ¿Dónde están las solteras? Solteras ¿Quiénes son las solteras? Ahí ¿Cómo dicen las solteras? ¿Cómo dicen las solteras? ¿Cómo dicen las solteras? Chicos, chicas A ver Soy soltera Hago Fuerte Soy soltera Hago Y ¿Dónde están los solteros? Solteros ¿Dónde están los solteros? Solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Parece que no hay solteros, Saldo No hay solteros Todos son casados, ¿sí? Poquitos, dositos, mamá Por si acaso los sensuales, Yolanda, somos solteritos Claro En el Bajo Basilio Recontra solteros Aún no encuentra a la mujer que le domine Soltero viejo La bebita también solterita aquí Ay, ay, ay ¡Vamos! ¡Yolanda y ven! Esta bonita canción Para todos aquellos que ya se fueron al cielo ¡Salud! ¡Cómo me duele esta canción! Esta canción Parece ser que se fue al más allá ¡Vamos saludando a la palma de producciones! ¡El mamá de producciones! ¡Y la palma arriba! ¡Los brazos 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 arriba! Con papá Como dice Cuentecita, cuentecita, cuentecita y dice Ya nunca, nunca, nunca más la veré Ya nunca más Ya se fue, ya se fue, ya se fue Se fue, ¿a dónde? Ya nunca, nunca, nunca más la veré Ya se fue, ya se fue, ya se fue, se fue Ya no llores, ya no sufras Desde el cielo y en tu camino Cuida de ti ¡Arriba las heritas, chelitas! Se me besas arriba, las heras arriba ¡Cerevesas arriba! ¡Toma, que toma, que toma! Echarle más, echarle más, echarle más cerveza ¡Echarle más, echarle más, echarle más! ¡Mario Novoa! ¡En la puerta de la guitarra! ¡No puede ser! ¡Toma! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Por qué es! ¡Por qué es mi vida! ¡Como dicen las mujeres! ¡Por qué no son el mundo! ¡No es! ¡No son el mundo! ¡Escúchame! 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 Ya se fue, no volvié Fuentecita, fuentecita, señores Ya nunca, nunca, nunca más la veré Ya se fue Se fue Más fuerte, señores Ya nunca, nunca, nunca más la veré Se fue, se fue, se fue, no volvié Eh, llorarme y yo Él se fue, llorarme La historia no volverá ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está la vacina? ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está la vacina? Ya nunca, nunca, nunca más la veré Ya se fue Se fue Ustedes Dice Ya nunca, nunca, nunca más la veré Ya se fue, se fue, se fue, no volvié Candelita, cinturita, candelita, cinturita Se abre así Ella no volverá Ajá Y la palma más arriba Todos Los brazos arriba Toda La palma más arriba Todos Bracitos arriba ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Esta vueltecita, mujeres! Una vueltecita sensual Sensual Una vueltecita sensual Sensual Una vueltecita sensual Sensual Para mi gente hermosa de Patacamaya Patacamaya Mis hermanos comerciantes Ururo Contrabandistas Negrillos Eso Arriba Las manos arriba Todos Los brazos arriba Todas Las palmas arriba Todos Bracitas arriba Mueve la cintura Mueve la caldera Mueve la cintura Mueve la caldera Así 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 Hecho grande Desde la ciudad de los vientos Curiazca, Perú Para Sudamérica Curiazca, Perú Hoy estamos aquí por fin Para mis hermanos de La Huachaca Eso Eso Van más arriba Cervezas arriba Mueve la cintura Mueve la cintura Quiero tomar Cervezas Con Con Los Cefales A ver de así ¿Dónde está el grupo más alegre? Arriba la manito ¿Cuál es el grupo más alegre? Y la gente más alegre Levante la mano La gente más alegre Levante la mano La gente más alegre Levante la mano La gente más alegre Del grupo más alegre La gente más alegre El grupo más alegre El grupo más alegre La mancha más alegre ¿Dónde están los sillas de Yolanda? ¿Dónde están los sillas de Yolanda? ¿Dónde están los sillas de Yolanda? Eso La cámara se puede voltear Sí o no Listo papito Poquito a poquito Vamos llegando a la parte final Claro Para la mancha más alegre De toda Bolivia Tu anita la gente de la Huachaca Levante la mano para arriba Mis hermanos de Patacamaya Arriba la mano Quiero verlos ¿Cuántos son de Patacamaya? Arriba la mano A ver Uno, dos, tres, cinco Quince, veinte Esito nomás ¿De dónde son los demás? La gente de La Paz Levante la mano Arriba La Paz Oruro Huachacaya Muy bonitos recuerdos Por duro ¿Sí o no? Claro Vamos con más canciones Yolanda Cuando siempre estuve en el Por duro La voz del sentimiento Ahí Dos cervezas Que se venga una caja Nos cantamos dos cervezas, ¿sí? Para tu cerveza Esa canción para todos los cheleros Para todos los cerveceros Eh, muévete Cereza saldría Eso La chela saldría Eso Cerveza saldría Eso La chela saldría Todo Vicente dice Tómate Una cerveza Tómate Otra cerveza Pásame Una cerveza Ay, qué rico Chabrosito Lo metemos dos Yo no puedo entender Por mi estoy sobra Chorita Por ti Ya ve la copa de cerveza Yolanda y vos Y la copa llena Que llora mi bebé La copa llenita Y voy llorando Por toda mi bebé Dice Llorando Tomando Cerveza Yo un día tengo Cérvate Una copa llenita El resto Y la da mi bebé Dice Tímonos, tímonos, tímonos Chorita Ahí Una cerveza Yo un día tengo Cérvate Una copa llenita El resto Y la da mi bebé ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chelita, señores? La gente va a teca, maya Arriba, arriba No se ve Echale más cerveza Echale más cerveza Echale más cerveza Toma, que toma, que toma Toma Una cerveza Para tomar Otra cerveza Quiero tomar Ahí Como dice Yo un día tengo Cérvate Una copa llenita Llenito En ella Traigan Una copa llena Yo Cérvate Vuelve 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 Ya no más mentiras, mi amor Éxitos y oro Canciones ¿Cuándo caminarás? Canciones que abrieron las puertas A viva nacional e internacional ¡Muévete! 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 Para ti Bolivia Chile Perú Una vueltecita sensual Una vueltecita sensual Así Una vueltecita sensual Eso Otra vueltecita Lo cantamos todos ¿Cómo dicen? Tú mentiras siempre Hasta cuando mentiras Si nadie corta nuestro amor Quieres en el café Y no pasó ¿Cómo dicen las mujeres? Atención que pierda mi tiempo Atención Uno, dos ¡Mentiras! Si nadie corta nuestro amor Quieres en el café Nunca se suspira ¡Muévete! 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 La palma más arriba La palma más arriba La palma más arriba La palma más arriba ¡Muévete! Muévete Una vueltecita sensual Una vueltecita sensual Una vueltecita sensual Una vueltecita, chicas Yo no quiero estar contigo No, no, no quiero sentido Mentiras Mentiras Bueno, no ¿Todo bien ustedes? Yo, como dice No, no tiene Mentiras Tras Bueno, no Canciones Ya no Y más canciones, Yolanda Ya no, más lágrimas Basta Si un amor se va Déjalo que se vaya ¿Para qué lloran? Claro Si te dejó Te engañó Te puso en los cachos Tú también ponlo, ponlo Una con otra Que se lo ponga, que se lo ponga Toda mi gente no Esa palma arriba Esa palma arriba Esa palma arriba Esa palma arriba Esos brazos arriba Y aquí Vaya Y aquí Vaya Y aquí Vaya Ahora Y aquí Vaya Lo ganamos todos ¿Cómo dice? Lágrimas Suerte Tengo Lágrimas De mi sol Lágrimas Tristez De sentimiento Y dolor Amor Amor Escribiendo Escribiendo Una carta Y esa Esa cadena Se va a mejorar Vueltecita 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 Pero que hombre Que vuelvas a mí Yo no podía olvidar De mi Estrecho de mí Pero que hombre Que vuelvas a mí Yo no podía olvidar De mi Estrecho de mí Arriba los bracitos ¿Dónde está tu corazón? Promisa De la noche Vuelte pronto A ver Si te no se ve ¿Dónde está tu corazón? Promisa De la noche La beba La beba Pronto A ver Que sin ti No se ve Arriba los bracitos Y arriba en la mano Arriba la manito Arriba la mano Y arriba en la manito Arriba la mano Y arriba en la manito Yolanda Vuelve, vuelve Regresa por mí La beba es mío Que vuelva, que vuelva Los pinchas de Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Y boom Eso Salud Salud Salud, salud, salud Salud Ya nos vamos Gracias Patacamaya Se viene la siguiente Arupación Muchas gracias Filmaciones Producciones Daniel Lene Muchas gracias Chao, chao Gracias Yolanda y boom Ramos del rendimiento Los sexuales del escenario En la dirección musical De Cinto Fernández Optiva Records Gracias Ramos Producciones Ramos Producciones El Mamal Producciones Señor Eolanda Señor René Muchas gracias Muchas gracias Bolivia Ya nos vamos Nos espera Juan Cayo Jaujatarma Cerro de Pasco Lima Sigue, sigue bailando Sigue, sigue gozando Sigue, sigue bailando A nombre Algo tiene en animación La primera guitarra De Mario Novoa La foca riesta Basilio en el bajo Abajito Más abajo Abajito Hacia abajo Abajito Más abajo Y abajo Tres Dos Tis Gracias Muchas gracias Bolivia Patacamaya Para mis grandes amigos de filmaciones Muchas gracias de tu corazón Gracias Permiso Yolanda Y boom Para ti Permiso